Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, primero queríamos consultarte por este tema de las tarifas, ¿no? Sobre todo, ¿cómo han recibido la información y la precisión ya por parte de la Nación de que se le van a quitar los subsidios? La verdad que quería comentarles que, por lo menos en el sector comercio, nunca tuvimos un subsidio genuino en cuanto a las tarifas. O sea, siempre estuvimos pagando, por así decirlo, la factura, el 100%. Se han incrementado desde el mes pasado a este mes entre un 40 y un 50% más de la facturación. Y todavía no estamos al máximo de consumo de luz. Entonces, es una situación complicada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fijar los precios y también con un costo que para nosotros presenta un importante aumento para fijar un precio de un producto. Entonces, lamentablemente, es una situación que no solamente repercute en la empresa, sino también repercute en el bolsillo del consumidor. Tenemos una reunión en la semana que viene con el ERCEP, que es el ente regulador, donde ellos nos van a informar bien las medidas que van a tomar. Porque, si bien es a nivel provincial, porque sobre todo la luz, cada provincia tiene su forma de trabajar, nosotros también tenemos que ver, de sumar toda nuestra situación y nuestra preocupación con una fuerte suba de la luz que estamos viviendo los comerciantes. Entonces, sobre todo, como te dije, nos asusta qué va a pasar próximamente en semanitas, en el verano, cuando tengamos que reforzar y usar los aires acondicionados. Entonces, eso es lo que más preocupa. Claro, claro. Por otro lado, Gabriela, también queríamos consultarte el tema de cómo venían las ventas por el Día del Niño, ¿no? Sí, yo estuve hablando con distintos jugueteros, que son los que más abocados están en esta fecha puntual. La verdad que están como muy preocupados, porque si bien ellos se han abastecido mucho antes de un golpe inflacionario muy fuerte, se han abastecido como para poder abastecer a la demanda en esta fecha tan puntual. La realidad es que no estamos viendo en esta semanita un gran consumo por parte del cliente, si bien es como ellos dicen, tratamos de tener todo tipo de precios, todo tipo de variedad de productos. Sabemos que un producto nacional puede tener mejor precio que un producto importado, pueden financiarlo también con distintas cuotas, en plan 2, en cuota 6, en cuota 3, o sea, todas las disponibilidades hay. Pero es una verdad que también el consumidor está viendo qué poder comprar como para poder el domingo agasujar a sus hijos. Claro, claro, así es. Una consulta, Gabriela. ¿Deberían recibir subsidios los comercios para los servicios? Mire, yo creo que lo que tendrían que ver es una formalidad como lo están haciendo ellos, planteando, porque si bien esto es una forma de reducir los subsidios a nivel nacional, creo que tendría que haber, depende de la producción y depende de la capacidad del comercio en cómo, no sé si subsidios llamarlo, pero sí algún financiamiento, alguna forma de ver de qué manera podemos solventar los costos tan altos que tenemos la empresa. Entonces, me parece que la luz podría llegar a ser algo que impacte muy fuerte en un comercio, porque estamos hablando de facturaciones de más de 150.000, de 200.000 pesos en locales comerciales no muy grandes, sobre todo en las zonas del microcentro. Claro, eso pagan solo de luz, digamos, solo de luz. Solo de luz. Claro. Solo de luz. Entonces, son golpes muy fuertes y si estamos hablando de un 40, un 50% más, estamos hablando que podríamos llegar a pagar más de 300.000, 400.000 pesos de luz por un local de aproximadamente 500 metros cuadrados. Bueno, son cifras que asustan, ¿no? Sumados a los otros gastos, se me viene a la cabeza rápidamente. Gabriela, ¿cuánto tenés que vender para cubrir todos esos gastos, no? Alquiler, luz, otros servicios, empleados, impuestos, digamos, mucho dinero. Exactamente. ¿Cuánto tenés? A veces, hasta hay mucha gente que está tomando la decisión, a veces hay que cerrar el negocio por los altos costos que estamos teniendo y nos asusta, a ver, repercute en la inflación que estamos viviendo todos. Todos estamos viviendo esta situación. Entonces, me parece que hay que, urgente, tomar medidas para, no, como vos decís, uno no pretende un subsidio, pero sí algún plan o algo que nos pueda ayudar como para decir, bueno, a ver, lo hagamos escalonado, lo hagamos de alguna forma en que la empresa lo pueda sostener, porque como vos decís, no se justifica tampoco por las bajas ventas que estamos teniendo. Después de la inflación vino un receso del consumo. Entonces, eso también, receso del consumo, pero aumento en otros servicios, ¿me entiendes? Claro. Bueno, gracias, Gabriela, por esta charla, que tengas buen día. No, y disculpe que lo moleste para que sepan los oyentes. Sí. El viernes y el sábado los jugueteros van a haber de 9 a 21 horas, van a ampliar sus horarios para que pueda el cliente pueda comprar y pueda agasajar el domingo a sus niños. Perfecto, muy amable, Gabriela, que estés bien, buen día. No, gracias por hacer, buen día. Bueno, entre otros temas recordamos...